Bueno, pues ahora seguimos con el siguiente reto. Antes se le ha presentado en mi canal el reto, pues ahora ha sido el tuyo, que es el Jora. Así que, vamos, ahora es él y yo otra vez, yo el portero, y él con fatitas laterales, a ver si los niños me han ganado. Él es los penaltis también, porque es un poco más de suerte. Pero era ahora. ¡Qué maladvertisimo de puta! Es que no sale. ¡Vamos! ¡Oye, uponah! Esa chica, que no hay nada. Ahí va perfecta. Vieta. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! Empieza el quinto. Y Marco. Empando. ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! Estás grabando, eh. Una putada. He ganado. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Aúno! ¡Aúno! ¡Uy, tío! Y del último lado a la mitad... ¡Ah! Pero bueno, no pasa nada. Estaba bastante bien, eh. ¡Aúno! 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 ¡Qué tal! ¡Hola chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Meteos en su canal! ¡Escuchame!